Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, jueves 14 de agosto del año 2020, nos reunimos una vez más, ustedes en su casa y yo en la mía, para aprender algo nuevo. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando esta semana también sobre las emociones, algo que ya hemos visto hace varias semanas, ¿no? El día de ayer, me han hecho en casa ustedes el dado de las emociones, yo he llamado a los niños que les tocaba su retroalimentación y hemos conversado sobre ese dado, incluso me han contado cómo se sentían, ¿no es cierto?, al realizar el dado, o cuando lo han lanzado, han imitado la emoción que tocó, que les tocó lanzarlo, inclusive me han dicho algo que los ha puesto triste, alegre, feliz, enojado, ¿sí? Imitaron también a su papá y a su mamá y también me han dicho cómo se han sentido en el cambio de esos roles, ¿no? Muy bien, ¿se acuerdan que el día martes les conté el cuento del conejito que estaba triste? ¿Sí? Porque yo también había estado triste, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Porque aunque se me había roto un cuadro que me había regalado la luz negra. Entonces, viendo eso, mi esposo les cuento, me trajo un regalo, y acá lo tengo. ¿Quieren saber qué es? ¿Qué creen ustedes qué es? A ver, se los voy a enseñar así. Ya están viendo más o menos que se abre. ¿Qué será? Una cajita, me dicen ahí, una cajita del tesoro, una cajita de regalo, pero yo creo que hay algo acá adentro, vamos a escuchar. A ver, tiene algo, ¿ya ven? ¿Qué puede ser? Unas tarjetas, hojas, me dicen por ahí, dibujos. Sí, a ver, les voy a contar. Esto de acá tiene un cuento. Miren, por acá, por eso sonaba. Ven, acá están las tarjetas con la historia, ¿no? Entonces, como él me vi un poco triste, él agarró y me regaló esta cajita, que si yo la abro, miren, es una cajita mágica, porque yo la abro como si fuera un pequeño teatrín, ¿ven? Y tienes ahí adentro unas tarjetas con un cuento. Que de repente, ¿sabes? Vamos a usar este, pero en otra próxima puedo meter yo otra historia y luego cambiarla por otra historia, ¿sí? Entonces, antes de contarles, les voy a comentar que el propósito de hoy día es que ustedes empiecen ya a escribir. Yo sé que algunos por ahí ya están escribiendo, porque me doy cuenta cuando dibujan, hacen algunos trazos debajo de su dibujo. Entonces, ustedes van a escuchar este cuento y van a hacer dos dibujos. Uno de lo que más les gustó del cuento y el segundo de lo que no les gustó, ¿sí? Una parte que les gustó y otro dibujo de lo que no les agradó del cuento. Pero debajo de eso van a escribir ustedes solitos, solitos. La mamá va a hacer una línea y ustedes van a escribir ahí con su lápiz qué es lo que han dibujado, ¿sí? Por ejemplo, si yo dibujo una manzana, tendré que poner debajo la manzana, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes. Debajo del dibujo van a escribir a su manera, ¿sí? Van a escribir a su manera lo que más les agradó y lo que no les agradó de esta historia, que ya la vamos a ir a leer. Muy bien, vamos a empezar con la lectura del cuento. Vamos a abrir nuestra cajita mágica. A ver... Vamos a levantar... Y vamos a empezar a narrar. El cuento se llama El Huequito. Había una vez un niño que se sentía muy triste y tenía un huequito en el pecho. Bueno, él sentía que tenía un huequito en el pecho, pero nadie veía ese huequito. Él pensaba que de repente se lo había hecho, de repente cuando ha estado jugando, se cayó y se hizo el huequito, pero recordó que no, que no se había caído en ningún momento. Después dijo, ¡ah! Quizás me pinché con alguna espina, ¿no?, en el jardín. Pero recordó y dijo, ¡no, tampoco! No me ha pasado eso. Después él sentía mucho frío, mucho, mucho frío. Entonces se le ocurrió ponerse un abrigo, pero el huequito seguía ahí todavía. No se le cerraba. Luego dijo, voy a usar una manta, pero tampoco. Después recordó que para sentirse mejor hay que tomar medicina. Entonces pensó en ir al doctor. Pero se acordó que para ir al doctor hay que avisarle a un adulto, ya sea su papá o su mamá. Así que dijo, mejor no. Después se le ocurrió comer muchos dulces, a ver si así el huequito se le cerraba. Y miren, comió tantos, tantos que ya el estómago le dolía, pero tampoco se le cerró el huequito. Después dijo, ¡ah, ya sé! Voy a tomar un gran jugo de frutas, a ver si así su gran sabor me cierra mi huequito. Pero tampoco, no funcionó. Y el niño se sentía tan triste, tan triste, que ya no sabía qué hacer. Entonces, cuando estaba en su habitación y él estaba solito, no jugaba, estaba sentado en el piso, sintió que entraba su mamá. Y su mamá le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le contó muy triste, mamá, tengo un huequito en mi pecho y no sé cómo cerrarlo. Entonces, su mamá lo miró muy bien y le dio un gran abrazo. Un abrazo que duró muchos minutos. Y él sintió tanta calma y tanta alegría que la tristeza desapareció. Desde ese momento, sintió que su huequito ya no estaba. Su mamá jugó con él, lo lanzaba hacia arriba, lo hacía reír mucho, y él se sentía muy contento. Entonces, desde ese día, cada vez que él sentía alguna tristeza que de repente iba a hacer que el huequito se abriera de nuevo, corría muy alegre y apresurado a abrazar a su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, chicos, ¿les gustó la historia del huequito? Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a hacer algunas preguntas y espero que me puedan responder. Ustedes le van contestando a papá y a mamá. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ¿qué tenía el niño en el pecho? Muy bien, Gonzalo, un huequito, me está diciendo. ¿Cómo se sentía el niño con ese huequito? Brianna, muy bien, se sentía triste. ¿Qué pensó el niño? Él pensaba que el huequito se lo había hecho de repente cuando estaba, ajá, mía, muy bien, cuando estaba jugando, ¿no? Pero luego recordó que no, que no se había hecho ninguna herida, no se había caído, nada. Entonces dijo después, quizás me lo hice, me hinqué, ¿no? Con alguna espina o alguna rama del jardín. Pero tampoco no se lo había hecho así. Entonces se le ocurrió hacer algo. ¿A tomar qué? Muy bien, me están diciendo por ahí medicina, ¿no? Pero también recordó que solo no podía ir al médico, que tenía que ir con un adulto y él no quería contarle a nadie. Entonces se le ocurrió comer, ¿qué cosa? A ver. Ajá, me está diciendo por ahí, José, que se le ocurrió comer muchas golosinas. ¿Y qué pasó? Exacto, la barriga se le hinchó y le empezó a doler su estómago, ¿no es cierto? Muy bien. Pero por ahí otra idea tuvo, ¿cuál fue? A ver, Rodrigo. Ajá, se le ocurrió hacer un gran jugo de frutas. Se lo tomó, pero pasó, se cerró el guatito, no se cerró, no se cerró. Entonces, ¿a dónde se fue? Exacto, se fue a su habitación y estaba tan triste que ya no sabía qué hacer. ¿Y quién ingresó a la habitación? Muy bien, muy bien, Lucas, entró la mamá. Y al verlo triste, ya el niño le tuvo que contar lo que sucedía. ¿Y qué hizo su mamá? Muy bien, Cecia. Su mamá lo abrazó tan fuerte y con mucho amor que el huequito, exacto, se cerró. El huequito se cerró. Y desde ese momento, él se puso feliz. Y cada vez que sentía que ese huequito se iba a abrir otra vez, ¿qué hacía? Muy bien. Él iba corriendo. Muy bien, Tiago. Él iba corriendo, ¿no es cierto? Donde su mamá a darle un fuerte abrazo. Y eso es lo que debemos hacer siempre, chicos. Cuando nos sentimos tristes, molestos, angustiados. ¿Quién mejor que nuestra mamá o nuestro papá para darnos un abrazo y podernos sentir mejor? Sentirnos bien, felices. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya gustado el cuento. Ya saben lo que tienen que hacer. Van a dibujar en una hoja lo que más les gustó. Y en la parte de abajo van a escribir a su manera, como ustedes creen, lo que han dibujado. Y en otra hoja, lo que no les gustó del cuento. Y también van a escribir lo que significa ese dibujo. ¿Sí? Acuérdense que ustedes solos tienen que dibujar. Y tienen que también escribir a su manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao.